Todo el barrio de la UTG ya presenta con nosotros, llegaron los traviesos Vamos a empezar a bailar Se llama perfecta bailar Como dice Oye ese sabor Oye la cumbia Como dice Se llama perfecta Este es el líder de todas las máquinas Vamos a bailar El líder de todas las máquinas Somos sus padres Traviesotes ese Y te den los más hoyas Sombra Chucky Cap Whisper Oye cuantorritas Un saludo con la voz perdona Llegaron carnalito 26 Y esa noche toda la banderota Y esa noche toda la banderota Esa culpa del sabor Que yo probé tu desempeño en el amor El famoso skipper Sammy Skyler Tomado tanche Y ese súper plebe es este Dami El líder de todas las máquinas Continuamos siempre juntos terminar Llegaron los escatos plus Estaba pasando La familia mexicana Con el sol Siempre adictos a los cotorrazos Con el sol Con el sol Con el ruido de llave 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 Y ese gusano fantasma ¡Fanf faj 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 FANFAJ Pan Astro Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí El tribuco de guerra Niño Mala Dos 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 Y yo Y en el ruido de cafet Y Hice el foco y el crucito, chiquilichame el gasperito, Toñito Es perfecta Mi amor Con torrita Llegaron los montitos Tra, 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 trapiezo Toda la cuarentena Mira como dice El líder de todas las máquinas Un saludo para Juana Luna Esta noche sus padres Isquieto Isquieto Ranfamilia Isisayayaygristo Niño malo, fantasma, asistoso La famosa pequeñita Isabel Madrosa Todo el barrio inquieto Así suena Correo Cotorrita récord Entre tumbas inquietos Y esqueletos Papichones es gato Juntos en el amor Toda la maldita gran familia En el amor Nadie se queda tonto Habíamos tomado El mamoso De dejando Sparky Esa maldita granja Esa maldita granja La bala de San Martín de Juan La Alfa Era Hasta Nueva York ¡Suscríbete al canal! 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 Y así va Ahí Esa noche el famoso Johnny Martínez La gente de Tacuiloya Sí señor, la banda que está con nosotros Dice saludos para